Tenemos también en vivo al doctor Jorge Fortuna, presidente del directorio de Clínica Pueyrredón, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Hola, Cande. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo y un saludo a tu audiencia. Es un placer que esté acá acompañándonos. Y bueno, contarle también a toda la audiencia. Hace muy poquito tiempo estuvimos charlando acá con el doctor Diego Quiroseo de Imágenes MQ sobre la llegada de Imágenes MQ al Paseo Aldré. Pero les cuento también a todos los que nos están escuchando que Clínica Pueyrredón y el laboratorio de Clínica Pueyrredón también llegan. Es decir, esta fusión, estos tres empresas de salud que llegan al Paseo Aldré. Y bueno, queremos que nos cuente un poquito sobre el desembarco de Clínica Pueyrredón en ese lugar. Bueno, bien. La clínica tiene una historia ya en Zona Güemes hace más de 20 años que tenemos un policonsultorio ahí, pero exclusivamente limitado, como te digo, a consultorio de atención ambulatoria y nada más. Bueno, antes que nada, agradecer la confianza en la clínica a las autoridades de Paseo Aldré. Cuando la gerencia se acercó con las propuestas, nos pareció sumamente interesante. Llega en un momento justo para nosotros que estamos en un plan de descentralizar consultorios. Y esto era más ambicioso como proyecto, en alianza estratégica, obviamente, con Imágenes MQ y con el laboratorio Pueyrredón. El laboratorio también está en expansión. Abrieron hace poco una zona, su sede en el puerto. Y bueno, la oportunidad de que armar un área de salud para resolver la mayoría de los problemas ambulatorios de los pacientes nos pareció un desafío interesante. Y a su vez, dado que en el área también está instalado hace poco tiempo un área deportiva, de Sport Club, entonces, bueno, hay una... Es la combinación perfecta, podría decirse. Yo creo que sí, hay una sinergia importante entre el deporte y la salud. La clínica está vinculada hace varios años ya. Cubrimos Ironman, estuvimos con la selección de básquet, estábamos en deportes varios, como golf, hipismo, etc. Así que queremos seguir vinculándonos al deporte. Por lo cual, cuando surgió esto, la primera medida fue pensar en trasladar nuestros consultorios al paseo, que están en la zona de Avellaneda de la Barría, y aumentar su cantidad. Hoy hay 7 consultorios. El plan es instalar 14 consultorios en el paseo, tratar de acercar a nuestros pacientes todas las especialidades con las que cuenta la institución y facilitar también esta vinculación hacia diagnóstico por imagen, hacia laboratorio, e ir un poquito también más allá, vinculado al gimnasio, porque la idea es armar un centro kinesiológico para poder brindar también rehabilitación cardiovascular a nuestros pacientes de alto riesgo, y poder evaluar a aquellos pacientes que quieran practicar deporte con mayor seguridad, una zona cardiológica de evaluación precompetitiva. Así que, como te cuento, bueno, es algo bastante más integral que un policonsultorio como tenemos hasta la fecha. Es bastante amplio el proyecto que se viene y muy lindo, así que, bueno, desde Aire de Salud felicitamos tanto a Imagen SMQ como a la Clínica Pueyrredón, al laboratorio también, y como recién charlábamos fuera de aire con los doctores, es un punto estratégico de la ciudad, el paseo Aldreg, la realidad, y quizás no es lo mismo ir a una clínica a realizarse los estudios, que, bueno, como bien nombrábamos, es necesario a veces, sino que también esta oportunidad creo que es un poquito más de color, un poquito más relajado también. Uno va, se hace los estudios, se hace un análisis de control una vez al año, y el paseo se hace más descontracturado también. ¿Es así, doctor? Es así, tal cual. Aparte, nosotros, como decimos esto, más que consultorio, es una clínica periférica ambulatoria, porque va a ser el único lugar en el cual en la zona periferia de la clínica cuenta con laboratorio, cuenta con consultorio, que además va a tener una oferta realmente importante de todas las especialidades, y además, y fundamentalmente, imágenes que vamos a embarcar con un equipamiento que va a ser, obviamente, a la altura del lugar. Estamos realmente entusiasmados y estamos realmente muy contentos de poder brindar este servicio y poder, justamente, que el concurrir a un lugar de salud sea, no sea un lugar de estrés. Exactamente. Fecha estimada, tanto de imágenes MDQ como de clínica Pueyrredón. Doctor. La de imágenes yo no la tengo porque, bueno, son obras que van de la par, pero tienen complejidades diferentes por equipamiento. Nosotros tenemos la intención, si es posible, la mayoría de los espacios poder inaugurarlos a partir del mes de octubre, si los plazos se pueden cumplir, y si no será todo, bueno, la mayor parte de ellos. Pero muy pronto, que es lo importante. Obviamente, y yo creo que, por ahí, apoyando lo que decía Maxi, no solo que el lugar y el ambiente da las condiciones, creo que esto también permite dar algo para nuestros pacientes, que es optimizar el tiempo. Hoy tener, resolver nuestras compras, el deporte, el ocio y la salud, nos permite destinar tiempo después para nuestra familia. Entonces, también centralizar en esas áreas creo que es una apuesta importante. Doctor, ¿sabe qué especialidades están confirmadas ya que llegan al Paseo Aldrey? Sí, te diría que vamos a tratar de todas, pero obviamente las básicas y generales, como clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, cardiología, dermatología, no quiero dejar nada afuera, va a haber tantas médicas como no médicas, también queremos hacer un sector de nutrición, donde también está vinculado mucho a la salud. Tenemos un área de psiquiatría para salud mental, urología, bueno, grandes especialidades. Te diría, es nuestra intención y estamos trabajando para eso, contar con todas las especialidades que posee la institución. Y con todos los profesionales que la verdad son de excelencia, hemos tenido muchos de la clínica Porredón acá en Aire de Salud y siempre la verdad que es un placer recibirlos.